Bomboneante mente bien, es una realidad Meti waterroll y nadie, nadie lo va a sacar El bomboneante ya llegó y todos los ojos encima de él Somos los número uno y no somos Michael Miguel A nivel de comunicación tienen que hablar con papá Por encima de la leche nosotros somos la nata Empezamos este proyecto tranquilito por un lado Todos en esta vida hemos tenido esa amiguita Que todo el tiempo ha tenido los cabellitos malos Que parecen ratrillos de limpiar y con un cuello Cuando va al salón Esa control remoto que le pasa al secador Para que no le pude un dedo con una hebra mala de esa Mami tú me escuchas y todo Pero yo todo el tiempo te conocí como caquito de arenque Que parecen alambre dulce de ropa Entonces de la nada Tú te apareces con una melena que te llega a la naiga Y la melena la envía para atrás Y tú tienes el descaro de decirme Que saliste a la bisabuela tuya Con los cabellos buenos Etiquétame esa caquito de arenque ahí abajo Muévete Abrazame fuerte y bésame ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Bomboneante! ¡Mainte bien! ¡Macoca R! ¡A los bombón! ¡Estamos tranquilos manito! ¡Tú sabes cómo es! En primer lugar ¿Cómo te sientes en la ciudad corazón? ¡Dime! Muy bien, me tratan demasiado bacano ¿Bacano, bacano, bacano? Sí ¿Macoca? Mucho más alta en muchísima parte de mi pueblo ¿Tú eres de Montecristi? Sí ¿Nacido y criado en Montecristi? Nacido y criado en una comunidad que se llama Los Comucos de Montecristi Ok, sí, eso pertenece a Montecristi a 10 minutos de la escuela Ok, a 10 minutos del pueblo ¡Macoca! ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 21 años ¿21 años? Sí Tú, antes de ser famoso de Instagram, ¿a qué te dedicabas? Yo me dedicaba a mi trabajo todo normal ¿Cuál era el trabajo tuyo? Hubo un tiempo, trabajaba yo, agifaba Trabajaba en una bomba de gasolina Tenía dos trabajos Me la buscaba heavy Y también yo siempre he sido amante al deporte ¿Desportista? De las carreras, tú sabes Ah, vainita carrera ¿Pero qué tú hacías, por ejemplo, en esa carrera? Eh, nada, un fanático fiel Siempre lo veía en todas las carreras estaba Llegué a hacer unos cuantos videos Eh, deshaciendo mecánicos Que se hicieron virales En el ambiente racing Entonces Ya Entonces Nada, como a mí me gusta la checha Yo soy Así ¿Sabes? La radio es por y tal Ok, vamos a meter manos El primer video Me acuerdo que lo hice 31 de diciembre del 2016 En el 2016 ¿En el 2016? Unos racing Me dieron 70 dólares Hago un video mencionando la peruquería Y mi Barbie Show Ah, ¿Pero tú te acuerdas de todo? Sí Y la hice Ese fue el primer video Que llegó Pero la gente está activa Como no nos vamos a meter ¿Y cómo tú te das cuenta que ya tú eres viral? Que ya tú eres la vaina Que ya tú eres famoso ¿Cómo tú te das cuenta de eso? Eh, no sé Yo creo Yo hice un video Que se hizo viral Que fue el de Claro Donde yo le digo A la gente de Claro Pero ustedes despertan cuarto Y ya tú sabes Por ahí se fue la vaina Después los grupos de gozada Vigales Muchísimo agua Seguimos metiendo manos Tú entonces Eres bendecido Pero tienes como una Una Incompulsada Tienes un problema Sí ¿Qué? ¿Tú naciste así? Demasiado O sea, tú eres entonces Tú eres un Una persona especial ¿Qué es lo que tú tienes? Específicamente Eso es una desviación En la columna Una desviación Que se llama Escoliosis Ah, una escoliosis Sí Y eso no te ha O sea, eso no te ha dañado Ni interrumpido De tú ser lo que tú eres Hoy en día No es complejo ¿Tienes novia tú? Tengo ahí El guito que llegó No hace No hace Día ¿Y cómo tú manejas La vida de famoso? Eso no es fácil No se crean Las películas Dicen que eso es bacano Ahí hay demasiada responsabilidad Por ejemplo ¿Cuál es la responsabilidad Que tiene Macoca? Cuando usted se compromete Una promo Esté atento Que usted tiene que cumplir Con ese trabajo Aunque usted le den lo suyo Pero a que usted no se lo hace Lo que piensa Es que usted se liquidó Usted se liquidó El asunto ¿Y después Se está picando bien ahí Macoca? Se consigue Ahí Tu sangre Para los refrescos Ya No como la gente piensa No como la gente piensa No como la gente piensa Pero 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 te buscan tu vainita Uno se busca Por lo menos Por 15 10 Está bien Tranquilo A nivel de un teléfono ¿Verdad? Macoca Una preguntita Tú Das muchos consejos Tú Paca ¿De dónde te salen Tantas cosas Que tú le dices a la gente Que le dices a las mujeres La vaina ¿Eh? Entiende yo Yo empecé A hacerlo Y hice unos cuantos consejitos Por seguir viendo Entonces En ese instante Un pana mío Él y yo no nos conocemos personal En Estados Unidos Hablamos muchísimo Él dijo Oye Te puedo dar una cuenta de idea Él es También Macano Y entre los dos Saca una idea Para video Y yo lo hago Él se llama Darinson Peñaló Darinson Peñaló Hay un botón Para él Ok Ok Es decir que ya tú tienes Tu gente En diferentes lugares ¿De dónde te siguen muchos? Que tú dices Mira fulano Pero mira Dónde me están siguiendo Es en las estadísticas Sí Donde más tengo seguidores Es en Santo Domingo Santo Domingo Le sigue New York Le sigue Santiago Santiago ¿Y tú te imaginas tú Venirte a Nueva York Haciendo tu chistecito En un bar En una discoteca Una vaina Sí ¿Eh? Sí Me di que respirar todo Como debe de ser ¿Con quién tú te llevas bien? De los colegas tuyos Famositos De redes sociales ¿Cuáles son amigos tuyos? Con quien Primeramente tuve El privilegio de compartir Fue como respirar todo Ah ¿Es chévere? Él es Dije que Él es buena gente Ya ¿Con quién más aparte? Personal Después conocí Angélica Hace unos días ¿La de los gallos? ¿Y qué es lo que es con ella? Él es un bíter ¿Es heavy? Es famosa ¿Un discurso famoso también? ¿Un tipo que ¿Ahí tú sabes un poquito? ¿Eh? Un poquito Lo bailas Y unos cuantos más después Haciel Me siguen De ser un pionero De los Instagram Que está en Estados Unidos Y me tiró Y yo estoy hablando Bacanísimo Como debe de ser Entonces En Macoca Allá en Montecristi ¿A qué tú te dedicas ya? Aparte de los videos Cuando tú sales a Anguiapa ¿Dónde tú coges? Por ejemplo ¿O cuáles son los gustos tuyos? Hablando de que tú estás Ruling Rulay ¿Vas a ir en Bacanería? Yo salgo siempre Pero ahora más Estoy viniendo aquí A Santiago ¿Estás viniendo mucho Santiago? ¿Qué tú haces aquí en Santiago? A Andangueo Entrevista ¿Toda la vaina? ¿Así como Boniante, pata, monta La vaina ¡Pran! ¿Entonces te gusta la vida famosa? Es bacana Es bacana ¿Y en la calle? ¿Y en la calle? ¿Qué te dicen Cuando te ven en la calle? Yo respeto Ey, tú eres duro Tú y yo así Que tú vas a llegar Ya Pero a lo mejor De ahí se daña Sí No, y que yo no lo hago Con la finalidad de ¿Cómo te digo? De sentirme Mejor que nadie Si no yo quiero ser Un ejemplo A seguir De que mucha gente Sea compleja Por su forma de ser Muchísimos No tienen Una discapacidad Y no tienen Como esa autoestima De plantarse Donde sea Tienen vergüenza Entonces tú no tienes vergüenza ¿No se han curado contigo? Por ejemplo Que tú llegues a un sitio Por tu forma Como tú eres Sí, eso ha pasado Y cuando se curan contigo ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuáles son los códigos Que tú montas? Yo veo que Esto se hace Que yo Que gocen Es que Dicen mucha gente Que lo que va bien Ya Lo que va bien ¿Verdad? Lo que les puede pasar Ya Y Al momento de uno Hacerse famoso Aparte de que Esto es una checha Se convierte en un negocio Donde uno consigue Y si algún día Diferente Aunque sea barato Se baña Y se da un Drive clean Y la gente Te ve y dice Está coronado Ya Y se está buscando Ya Esa es la vuelta Pero va encaminado Dios te dio eso Por lo menos Uno no come bien Todo el día Eso es importante Tiene con qué Resolver Vamos a dar algunos De los consejitos Que tú le das Porque tú eres un tipo Que yo tengo que aprender De ti Yo tengo que aprender De ti Vamos bailita consejo Dame, dame, dame Dame consejo Por ejemplo Bueno, de lo que tú quieras No, de lo que tú quieras Y pasa eso De que tú estás viendo Lo mismo Porque eres todo En la vida A esos tigres Le están dando Seguimiento ¿A quién? Están yendo A la discoteca Y cuando ven el bote Ya se está acabando Se manda Le cae Una llamadera Para el baño Buscando ¿Qué necesidad? Porque precisamente Le caen En ese momento No La noche entera Y cuando hay que apagar Entonces que tú vienes Y que te están llamando Se manda Así no Para las mujeres Dámelo una para las mujeres Una para las mujeres Para las mujeres Le vamos a dar un consejo Por favor No lo hagan de baño Sáquenle provecho ¿Cómo así? Quiero estar dando Para el gusto Pero está bien Sáquenle provecho a eso Y aumente Que Dalí lo aumentó ¿Cómo fue? El salario mínimo ¿Cómo fue? El salario mínimo Este muchacho Está pasado Entonces Este de Ambo Yo lo escuché Y me gustó Y lo subí A mucha gente Ya tú sabes ¿Qué le gusta Curándose con eso? Vamos a ver Si prontamente Viene un remix Con un desbocero Ey Ey ¿Quiénes son para tuyos De los desboceros? ¿Quiénes son? Pison White ¿Ese es para tuyo? Eso no Sí Ya Ya El único Pero ¿La música de quién te gusta? Para tu tripear Sí Desde el género urbano De aquí De República Dominicana ¿Cuál es tu de los vacilos? Que tú dices El tipo El Alfa El Alfa El jefe Falla Falla El que está controlando Ahora Es yo Fan número uno Del mayor Pero que Esto está cruzado Porque el Alfa Del mayor No es un amigo Tú eres Y no te han buscado A ti Para videos musicales No Quisiera que apareciera Tú a mi cantar Eso es una mañana Eso es mi sueño ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es el suyo tuyo? A los de género urbano Por ejemplo Vamos a mencionar unos cuantos Que a ti te gustaría ver Los de ahí a ahí El mayor Atención mayor Macoca te quiere ver De ahí a ahí ¿Quién más? Atención chelocha Macoca te quiere ver De ahí a ahí ¿Quién más? ¿Quién más de duro? Ay Lomel Ey Lomel el meloso Pomposo Los oseos Eso está bien Atención artista El género urbano Atención chelocha Atención mayor Atención meloso Instagram El que tiene Todo su público Tiene 60 mil y pico Seguidores ya 60 mil y pico Para ayudarte Tranquilón ¿Verdad? Sí Y no te han hecho Una propuesta indecente Esos seguidores Vainitas O te tantean Para vainas raras ¿No? Vainitas negocios Son negocios y promo Por ejemplo ¿Qué te ha promocionado? Así que tú te acuerdes Promocionado Sí ¿Qué te tiran? Eh promocionarme tal cosa ¿Qué tipo de negocio? Renta cada Renta cada Renta 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 ¿Cuándo vas a buscar Una visita o una vaina? ¿Cuándo vas a buscar Una visita o una vaina? Para ver si lo quieres Para ver si tú Me encantaría Viana Sí En dólares ¿Qué te gusta más? ¿Los pesos? ¿Los dólares? ¿O los euros? Los euros son buenos Pero nunca fui a un lado Ninguno ¿Dólares sí? Atención la gente de Estados Unidos Están queridos por nosotros Claro Yo los amo a todos Interesante No Tengo pila de gente en Boston La gente mía de mi un ingro ¿De dónde? Los musicólogos Ey 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 Ya Como debe de ser Envíamele Un saludo en especial O más bien un mensaje Macoca A esa persona que lo tienen todo También No tiene ninguna discapacidad Tiene su efectivo Tiene todo su vaina Y lo que paran es quejándose Donde quiera Macoca Una queja Y una queja Y una queja Macoca ¿Eh? Uno ha cogido pila de trota En esta vida Y vive feliz ¿Tú vives feliz? Claro Yo sí Yo soy feliz ¿Cuánto? Aunque tenga problemas Lo que sea No le parará No le parará ¿Tú vives feliz?